Del 4 al 15 de mayo se estarán llevando a cabo los festejos patronales en honor a Sainzidro Labrador, acá en el Cantón de Pérez Celedón. Tengo a mi lado el presbítero Luis Picado, quien es el cura párrogo, precisamente para detallarnos todo lo que se tiene previsto realizar este año. Buenas padres, bueno, nos encontramos en un lugar también bastante bonito, en la parte alta del atrio, que podríamos definirlo así, de la Catedral de Sainzidro del General, con una hermosísima vista al fondo y por supuesto para hablar de los detalles de estas grandiosas fiestas. Sí, saludos para todos y muchas bendiciones en esta fiesta de Pascua en que estamos y para mí es de mucha alegría, de mucha alegría una vez más hacer la invitación y a que seamos partícipes de esta fiesta en honor a nuestro patrón, no solamente de la parroquia, sino patrón de todas nuestras dioses, Sainzidro Labrador. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué podemos encontrar en este programa? Vamos a tener en estas fiestas del 4 al 15 de mayo, por ejemplo, degustación de bocadillos, apertura de la fiesta, vamos a tener desfile de carrozas con los santos, de patrón y patrón de cada filial, vamos a tener la coronación de la reina, vamos a tener la subasta ganadera y demás animalitos que nos regalan, vamos a tener desfile de caballistas, vamos a tener, por favor, el día martes 15, esa gran fiesta del patrón con desfile de bolleros, nuestros invitados de honor, ¿verdad? La maquinaria pesada, bendición de vehículos, de personas, toda una gran fiesta que tenemos este año, vamos a tener este año, por favor, algo que es nuevo para este año nosotros, un gran festival ranchero. Así es, bueno, padre, y también como parte de eso habrán muchos conciertos. Sí, sí, siempre nos hemos destacado por traer musiquita bonita acá, bailable, para que el pueblo, nosotros nos alegremos, somos un pueblo alegre y tendremos acá, entre otros grupos, a los Ixos, ¿verdad? Tendremos acá también a la banda Chiquichique, Corporación, Urubamba, Los Cumbieros, ahí estamos de fiesta. Hay de todo y para todos los gustos. De todo y para todos, y por supuesto, una cocina riquísima con la deliciosa sopita de mondongo, tapalitos, carne en salsa y cuantos bocadillos quieran conseguir. Aquí también es importante, este año vamos a tener una cafetería para que degustemos de un buen cafecito, capuchino, frío, caliente, como nos guste, con bocadillos también bien preparados para el pueblo. Así es, padre, entonces todos quedan muy cordialmente invitados a venir a las fiestas, ya prácticamente que están en todos los últimos detalles. Ya estamos feniquetando los últimos detalles, invitándoles de una vez más a que todos nos acompañen a estas fiestas. Así es, si usted quiere conocer en detalle el programa completo, puede ingresar a la página en Facebook de la Parroquia San Ciro Labrador, ahí están todos los detalles de la programación exacta de estos festejos patronales. Regreso al estudio con más información.